Muy buenas superhéroes, bienvenidos a una nueva entrega de WandaVision relativa al quinto episodio de la serie Marvel de Disney Plus porque sí, todavía hay cuestiones que debatir sobre este último episodio precisamente en el debate que hicimos el directo este sábado pasado, por aquí arriba os dejo el enlace no tratamos ningún tema relativo a esas referencias que siempre sabéis que me gusta hacer en los debates ¿Por qué? Pues porque en esta ocasión había unas cuantas más y he decidido probar una cosa nueva es hacer un vídeo especial dedicado a esas referencias, secretos, preguntas, bueno, un poquito de todo que se nos quedó también en el aire del debate pasado, así que decidí hacer este vídeo y bueno, si tiene buena acogida pues lo mismo, se vienen más. Ni que decir tiene que si no has visto el episodio ni se te ocurra seguir adelante porque este vídeo tiene spoilers. Así que nada más superhéroes, dentro intro y comenzamos. Las primeras referencias las que encontramos prácticamente es al principio del episodio cuando tenemos ese momento de realidad, cuando Sword está explicando que ha sido The One Day entonces se tira pues un poco de histórico y ahí vemos que aparecen pues algunos elementos que hemos visto en el pasado estos son referencias más bien secundarias pero que están ahí y que quieras que no, pues son dignas de interés Así aparece el noticiario WHH World News que relata lo ocurrido en Lagos y también tenemos por ahí el periódico The Daily que son dos elementos que se utilizaron durante la campaña promocional que también vimos en algún caso en la película Capitán América Civil War Nuevamente pues se va conectando, tenemos Nexos en común y como ya sabéis en blog de superhéroes y sobre todo al compañero Ángel le gustan muchísimas estas referencias donde se recuperan periódicos, noticiarios, todo este tipo de cosas que ayudan a unir ideas Igualmente en esa charla que hace el director de Sword pues se comentan los acuerdos de Sokovia y se hace referencia a la idea del uso de los androides y como está prohibido Lo que hace ahora la serie de WandaVision es especificar en concreto pues la sección de los acuerdos donde se comenta ese tema, es la 36B Esto realmente nos conecta con Agents of S.H.I.E.L.D., con la mítica serie que ya sabéis que está el debate de si es canon o no es canon, ya está el templo de superhéroes, siempre defendemos que es canon Otra tercera idea interesante es que cuando están hablando de Wanda además del hecho de que no está Pietro por ningún lado, curiosamente sí que se comenta el tema del apodo, no se dice que haya pues ningún apodo ni nombre clave para Wanda ya sabemos que en los cómics es Bruja Escarlata y esto resulta interesante porque Kevin Feige dijo hace ya bastante tiempo que en esta serie al fin la conoceríamos como Bruja Escarlata entonces esto está claramente sembrando hacia algo que pues asumimos que vamos a ver en los próximos episodios que le van a dar su apodo de Bruja Escarlata ¿El motivo? Todavía no lo sabemos pero está al caer Y por último como referencia que tenemos aquí al inicio del episodio en esta parte de realidad del UCM pues lo más claro, lo más evidente, Mónica Rambeau con sus poderes en ese momento del análisis donde se ve la luz que eso pues sabemos que está relacionado con sus poderes relativos a la luz, a la propia luz y que pues hacen que en el escáner pues tengamos un pedazo de foco blanco, un haz de luz blanco que hace que no se pueda ver nada en los análisis La teoría ya está en sí, tiene los poderes de antes o no pero bueno yo creo que más o menos la mayoría de fans estamos de acuerdo en que al salir de la cúpula de Westview y pasar la burbuja, la cúpula, la barrera de ese domo pues algo se activa en ella o directamente eso le concibe los poderes con los que las vamos a acabar viendo más pronto que tarde como fotón Si avanzamos un poquito y nos metemos de nuevo en la realidad sitcom tenemos la presentación del perro presentado oficialmente como Sparky y Chispitas y esto pues directamente nos evoca a los cómics, a la etapa de Tom King bueno pues ahí la referencia está clara lo que resulta interesante es que en los cómics ese perro pues nace a partir del cuerpo del perro del vecino que se murió pues ahí cuando están desenterrando precisamente el cuerpo de Green Reaper no se tiene ni un momento y el perro se muere y Vision a partir de ahí crea el perro y curiosamente en este episodio muere también el perro ¿Significa que vamos a verlo en el siguiente capítulo en su forma sintetizoide? No lo sabemos, habrá que esperar Aquí tenemos también otra referencia que no sé exactamente cómo cogerla pero la suelto por aquí por si cuela y es que el perro se come unas plantas y esto ha hecho que muchos se acuerden de los cómics y precisamente también de Agatha Darkness porque también está por aquí por medio Agnes y es que en los cómics como bien sabéis Agatha le regala a Wanda y a Vision una planta esa planta aparece en los cómics de Tom King y también es una planta famosa porque es la que utiliza ella para poder ver al futuro a partir de un ritual de hecho pues en los cómics algo un poquito más macabro porque hace que su gato se coma las plantas y ella después se come al gato bueno es una historia un poquito más rara no sé exactamente si esto puede llegar a encajar en la serie pero ahí lo dejo por si acaso en el futuro sale y así os puedo decir, os lo dije El capítulo cuenta además con un momento una secuencia en la que vemos a Wanda fuera de la burbuja donde recuperamos a la Wanda que conocíamos del UCM y ahí los más analistas han detectado algunos guiños que recuerdan muchísimo a Magneto a Magneto de las películas de Fox y curiosamente pues hacen ahí un guiño entre ese momento con los soldados que tiene el Magneto de Ian McKellen al principio de la franquicia en esa primera película de X-Men donde aquí también Wanda tiene un encuentro con los soldados y hace incluso referencia al tema de las armas pero es que también hay una pequeña pues comparativa con el Magneto de Michael Fassbender con un momento que tiene en la película X-Men Dark Fenix, Fenix Oscura y es que tiene un giro de muñeca que muchos dicen que es igual que el que tiene el actor por allí ¿casualidad? no lo sabemos todavía comentar además con una referencia así más rápida que ese drone que le lanzan a Wanda no es ni más ni menos que The Star Industries lo que sabemos que aporta un valor emocional a la historia de Wanda si seguimos con Wanda y la conexión con Sword o Sword o como lo queráis decir porque ya cada uno lo dice como quiere tenemos el momento en el que Wanda irrumpe en las instalaciones de Sword para recuperar el cuerpo de visión ahí tenemos evidentemente el debate que ya comentamos el sábado si Sword es malo o no que están ahí experimentando con el cuerpo o no eso está evidentemente ahí pero también tenemos el hecho de que Wanda recupere el cuerpo de visión lo que ha hecho que muchos se acuerden de un arte conceptual de una escena eliminada de Vengadores Endgame donde se ve que Wanda pues está haciendo algún tipo de poder con el cuerpo de visión además recordemos que había una escena eliminada en la que se veía que visión acababa pues metido en una bolsa para cadáveres una escena que se eliminó que no sabíamos que existía pero que Paul Bettany el actor detrás de visión reveló hace cuestión de pocas semanas y que evidentemente estuviese conectado directo con esta serie eso se quedó ahí en el aire también se quedó en el aire este arte conceptual pero uno va empezando a hilar ideas si nos vamos a Mónica tenemos también otro momento interesante cuando hace referencia a otro personaje que está haciendo que lo fan empecemos a autorizar muchísimo cuando hace referencia a un ingeniero bueno en concreto en el caso de España una ingeniera aeroespacial que estaría encantada de hacer la misión ¿qué ocurre? que en Estados Unidos no está tan claro que sea una ingeniera y no un ingeniero básicamente porque allí se utiliza la palabra en inglés y no tiene género por tanto se abre la posibilidad de que sea cualquiera es más en los subtítulos de algunos países ni tan siquiera se ponen femeninos sino que se dejan masculinos por tanto parece que todas las posibilidades están abiertas ahora mismo en el caso de España y de aquellos que lo han visto en español y que han visto esa referencia ingeniera pues piensan claramente en su stone pero ¿qué ocurre? que si nos vamos al americano al inglés al idioma original de la serie cabe la posibilidad de que sea un hombre y entonces es muy probable que estemos hablando de otros personajes como pueden ser el mismísimo Reed Richards o que estemos hablando de un personaje como Adam Brasher que es Bloom Marvel que ha tenido también vínculos con Monica Rambeau en los cómics de los últimos años además si hablamos de ingeniera no hay que descartar la posibilidad de que sea Ironheart que es también una de las mejores mentes del universo Marvel de los cómics y que va a hacer su debut en cuestión de pocos años gracias a su propia serie en Disney Plus si yo tuviese que teorizar pensarían lógicamente en los cuatro fantásticos en su store por el tema de Sword porque yo veo muy probable el tema de los astronautas que se perdieron lo vería una manera perfecta de hilarlo todo para introducir a los cuatro fantásticos en el UCM otro momento más que tenemos es pues el spot comercial no voy a detener mucho ya todos lo sabemos que es el tema de Lagos la referencia que incluso se nos explica al principio del propio episodio que es el lugar donde ocurre ese acontecimiento ese incidente de Wanda donde en el momento en el que pues va a explotar Crossbones ella lo lanza por los aires y acaba provocando una explosión de un edificio con la muerte de muchos civiles inocentes y en consecuencia todo esto da pie a los acuerdos de Sokovia todo el spot gira en torno a esa idea a ese color rojo de sangre y también pues se comenta el eslogan promocional donde podemos escuchar porque es para para limpiar accidentes no planeados cuando ocurren cosas no planeadas es claro y directo y yéndonos ya por último al meollo de la cuestión ese momento final con la aparición de Pietro de Van Peters es una auténtica locura creo que ningún fan pues sabemos evidentemente la respuesta ahí está la duda es la gracia de todo y esto también se enlaza con determinados momentos en los que Wanda no parece estar en control de la situación precisamente antes de la aparición de Pietro le dice a Visión que ella no ha sido la causante de eso se excusa diciendo que ella no ha causado que llamen al timbre ni nada por el estilo y además hemos visto en el pasado tanto en este episodio como en anteriores capítulos que hay determinados momentos en los que a Wanda se le da todo de madre literalmente no tiene el control por ejemplo el caso de la cigüeña que no puede hacer que desaparezca o tampoco puede controlar a sus niños con la magia esto me invita a mí a pensar que hay un tercer elemento por ahí alguien que está manipulando todo esto y evidentemente me voy me voy con Mephisto yo sé que todo el mundo habla de Mephisto y que parece que es recurrente pero yo creo que está clarísimo que Mephisto está por ahí por medio no sé si Evan Peters va a ser Mephisto yo creo que puede llegar a serlo pero todavía no termino de entender por qué tenemos a este Pietro diferente al del UCM no logro entenderlo por qué cuadraría coger esta versión de Evan Peters he llegado a pensar que si se ha abierto una brecha el multiverso y por tanto Quicksilver de Fox ha acabado aquí pero entonces cómo acaba la burbuja no termino no termino de verlo no le veo ninguna explicación igualmente tampoco entiendo por qué Mephisto coge la apariencia de este Quicksilver no sé si es que porque está muerto el otro del UCM y por tanto tiene que recuperar a alguien que le pueda sonar a ella pero es que no lo sé no lo entiendo no lo termino de comprender porque también dicen no puede ser que fuera de la burbuja sea el del UCM de siempre cuando entra la burbuja pues en esa transformación que hace Wanda pues literalmente pues se le cambia la cara pero tampoco tendría sentido porque no hemos visto que ocurran ese tipo de cosas de cambios de cara igualmente otra posibilidad podría ser que Wanda lo crea quiere recuperar a su hermano y como su hermano está muerto y no le puede dar la vida pues literalmente coge a alguien que hay en el pueblo y le asigna el rol de Pietro de hecho eso enlazaría con la idea de Darcy que le dice le ha dado el papel de Pietro a otro básicamente porque no se lo puede dar al verdadero Quicksilver del UCM porque está muerto sería recuperarlo a la vida y eso es imposible por tanto se le asigna a uno al azar y a modo de guiño para los fans y que tengan más impacto en el UCM pues han cogido al actor que fue Quicksilver en el universo Fox sí tal vez le quita toda la magia al asunto pero es que ya digo no le termino de encontrar sentido a nada de esto y muy al hilo de esto sin duda lo mejor de todo es ese pedazo de cameo de bestia que hace al inicio del episodio ¿qué? ¿no lo has visto? ahí lo tienes ¡Bum! bueno chicos con esto quería cerrar este vídeo de referencias espero que os haya gustado si habéis visto algo más tenéis alguna teoría alguna pregunta tenéis los comentarios abiertos sabéis que me gusta leerlo os suelo responder así que nada nos seguimos viendo ¡Adiós!